En estas calles nunca va a haber paz, gente matando a gente, ¿cómo crees que el mundo va a progresar? Si no, que por lo mal, el tiempo va a llegar, donde todo se nos va a acabar. ¿Cuántos mexicanos han mirado con el micrófono en la mano? Tenemos solo un nuevo sonido que nunca han oído. Marchando, adelante con el movimiento, todos los chotaos están puesto. Aquí representando. Every street soldier, proud to be down. Crazy hispanics, much into your town. Representamos a la gente de las calles, de las calles, de las calles. De la Residencia 505, de la Residencia 505, de la Residencia 505, de la Residencia 505.